¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer una cena deliciosa y saludable. En un tazón pondré un tomate picado, una cebolla picada, dos dientes de ajo, olor a gusto verde y tres huevos. Mezclaré muy bien estos ingredientes. Dime desde qué ciudad nos miras para enviarte un abrazo especial. Y el abrazo de hoy es para nuestros seguidores Camila Lozada de Bolivia e Isa Lima de Ecuador. Gracias por seguir nuestras recetas. A continuación agregaré una pizca de sal, orégano al gusto y peperoni al gusto. Y lo mezclaré de nuevo. Cuéntame en los comentarios qué sueles hacer para cenar. ¡Me encantaría saberlo! Ahora voy a agregar una taza de avena y mezclarla nuevamente. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y es deliciosa. Aquí en una sartén pondré aceite de oliva y untaré bien. Luego pondré nuestra mezcla aquí y la extenderé sobre la sartén. Lo dejaré cocinar por unos cinco minutos a fuego medio. Han pasado cinco minutos. Ahora voy a cambiar nuestra cena con la ayuda de un plato. Pondré lonchas de jamón encima. Y lonchas de queso. Y para terminar voy a agregar un poco de orégano. Cubriré y cocinaré hasta que el queso se derriza. Nuestra deliciosa cena está lista. ¡Mira cómo se ve! Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!